¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Barro Agave. Recuerda que en este espacio estamos promoviendo la cultura del mezcal pero, del mezcal artesanal y ancestral. Además de las variedades silvestres que hoy en día hay que rescatar. Hay que tener muy en cuenta el rescate de estas plantas ya que son necesarias para poder seguir disfrutando de estas mágicas bebidas. Hoy en particular vamos a tocar esta bodega que se llama Emperatriz del Mezcal. Ellos hacen su mezcal en Santa María Ecatepec, Yautepec, Oaxaca. De este municipio es donde se desarrollan diferentes variedades como Madrequish, como Tepestate, como Espadín, como Tobalá. Bueno, en este caso vamos a probar un Tepestate de ellos que es bastante rico. Santa María Ecatepec tiene tradición también de tener muchos maestros mezcaderos con experiencia y conocimiento para traernos bebidas de suma calidad. Esta bodega en particular la puedes encontrar cuando visites Oaxaca en Santa María del Tule. Tienen allá a nuestro amigo Elbert al cual le mando un fuerte abrazo. Bueno, pues bueno, algunos puntos de venta donde puedes encontrar Emperatriz del Mezcal en sus diferentes presentaciones. Vamos a servir este mezcal porque es necesario catarlo ahora sí en las dos copas. Vamos a servir tanto en la copa globo o copa coñaquera como en la copa flauta o tipo champán. Bueno, pues les platico un poco sobre la localidad. Está ubicada hacia el sur del estado de Oaxaca y tiene un alto contenido en nutrientes y minerales de suelo que propician el desarrollo de las plantas, ya sea de manera silvestre o plantadas. Allá hay plantaciones de Tepestate y también se hace la reconexión de manera silvestre. Vamos a llevar a la copa, vamos a untarlas, creo que aquí vale la pena en las dos porque hay una caída de piernas bastante bonita. Y bueno, el aroma, recuerden entreabrir un poquito la boca. Wow, el aroma es súper expresivo. Aquí hay nota característica del Tepestate que son herbáceas cítricas pero con carga de miel. Aquí también involucra notas dulces increíblemente. Va cambiando de región en región o el sazón o el toque del maestro mezcalero. Una variedad de maguey sí mantiene su esencia o sí mantiene su tipicidad en aromas pero dependiendo de que nos vayamos a una u otra zona me estoy dando cuenta que van siendo cada uno con su propio toque, con su propio estilo. Y me gusta mucho como es que dejan aquí la nota presente también de mieles, me puede recordar un flan, tal vez sea la nota de vainilla. Y hay otro factor aquí también que es el mineral. Me huele también a piedra, me huele a un ligero toque de madera sutil, ahí como una madera verde. Y pues yo siento que esta carga que hizo posible tenerlo también así en boca es que tiene 44 grados de alcohol que son bastante propicios para poder mantener esas esencias. Prácticamente los aromas, casi perfumes que podemos apreciar. Es tan rico que podría estar respirando y respirando y respirando por supuesto siempre con un poquito de la boca abierta. Con la sonrisa, porque eso es lo que despierta, una sonrisa sin duda alguna. Y pues bueno, vamos a probar, ya se ha ligado un poquito. Se mantienen en boca esos sabores, se confirman más bien en boca los sabores que acabo de mencionar. Y es que aquí es completamente fresco, mantiene una carga de madera muy fina. Un elegante tono, nota cítrica, herbal, pero también retrogusto final dulce que hace que se disfrute de sobremanera. Increíble. Bueno, quise también tener esta copa flauta porque los aromas sin duda alguna en una copa como estas van a ser más integrados. Es increíble como el tamaño de la boca va a ser un factor tan importante a la hora de catar ese tipo de bebidas. Ya que nos permiten aquí por ejemplo apreciar cargas un poquito más intensas. Y aquí como que todo se redondea, se integran y nos dan una sola gama de aromas. Y el bokeh aquí no solamente me recuerda esta nota cítrica, herbal, dulce, sino ahora ya floral inclusive. ¡Wow! La flor de azar aquí está súper presente. Es una nota muy característica, muy distintiva en este aroma. Y prácticamente es como si tuviese un ramo de flores de azar. Esta nota tan rica, tan grata y tan disfrutable sobre todo. Y la integración de los dos, tanto el aroma como el sabor que estoy teniendo en boca. La salivación me hace pensar también por supuesto en los platillos tan típicos de Oaxaca. Cuando tengas la oportunidad de probar un tepestate por ejemplo como en este caso. Pues date la oportunidad de probarlo con un platillo tan auténtico como la tlayuda que contiene chorizo, tazajo. Ese queso que se derrite cuando te lo llevan a la mesa. Y la carga de asiento, de manteca, todo esto siento que hace tanto distinguirse el propio platillo como también la bebida. En este caso pues un buen mezcal. Gracias por acompañarnos en esta sección de Tradiciones Corazón y Sabor por supuesto. Nos vemos en una siguiente oportunidad para seguir conociendo más sobre los magueyes del estado de Oaxaca. Hasta entonces, un abrazo a la distancia. Barro Agave. Barro Agave. Barro Agave. Barro Agave. Barro Agave. Barro Agave. Barro Agave.